Oh, viejo. No está mal. Es decir, me da igual, supongo. Sinceramente, te provocas a ti, siendo tú. Mira cómo bailo, feliz. Toma, un poco de miseria. ¿En serio? Bueno, ¿qué hacemos? Sombra, puedo estar, digamos, cinco minutos sola. Vale, vale. Oh, viejo. No está mal. Es decir, me da igual, supongo. Sinceramente, te provocas a ti, siendo tú. Mira cómo bailo, feliz. Calma, Sombra. Intento enfurriarme. Ya voy, ya voy. ¡Gracias! ¡Uff! ¡Cambiar es lo peor! ¡Hasta la sombra! ¡Vale! ¿En serio? ¡El fin! ¡Ah! ¡Vale! ¡Es hora de llevarme! ¡Por fin! ¡Ya me puedo marchar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!